El fútbol nos brinda esa extraña posibilidad de pertenecer a un algo que no tiene explicación y que no la necesita, pues de hecho, es eso lo que lo hace algo tan único. Para quienes no entienden ese sentimiento, pocas veces ese algo pudo ser tan íntegramente retratado como la emoción vivida por nuestra novia del Mundial. Lejos de buscar acaparar, de exponer sus atributos para la gloria, de intentar competir con las compatriotas por mantener ese sitial, Larissa Riquelme se ha animado a una locura bastante particular, alentar a Paraguay, pero desafiando al adversario desde sus tribunas. Larissa Riquelme versus Brasil. Este deporte es así, tan simple pero a su vez lleno de variantes, generador de identidad, cuna de glorias y magias como ningún otro deporte. Hoy nuestra Lari es una leyenda viviente, es historia, folclor, causante de risas y hasta de lágrimas, con curvas, volumen y pasión, ha vuelto a lo que le lanzó a la fama mundial, las canchas, llena de ilusiones renovadas y su garganta cargada con gritos de aliento para nuestra selección nacional. Esa emoción desbordada que ella nos muestra vibrando en cada partido, representa al desahogo, a la unión que envuelve al fútbol, casi como a una religión. Ese momento en el que nada importa, ese paralelo en nuestras vidas, en el que lo más importante es que esa selección al que amamos tanto, triunfe, para desatar toda la euforia que tenemos guardado dentro. Larisa Riquelme parecía dominar la escena. Alegría para Paraguay, a la emoción se le sumó la fe y las lágrimas empezaron a brotar, pero no estábamos para perder esperanza, estábamos para más. Larisa rogaba a Dios, pero él nos plantó a San Justo Villar que tapó un penal. Paraguay convierte y el destino burlaba esa técnica perfecta que no logró a Brasil clasificar. Paraguay, Paraguay. ¡Paraguay! 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 Larisa Riquelme sigue con Paraguay hasta la final. Estamos contigo en Paraguay.